La dirección departamental de DIPROVE ha tenido los siguientes casos El robo de una motocicleta, hecho que se habría suscitado el 15 de junio del presente año Ahora es 13.00 aproximadamente en la avenida Internacional y mediaciones de la caja Cordes Tenemos de este caso que en fecha 16 de junio, ahora es 03.30 de la mañana Personal de DIPROVE se constituyó al barrio Progreso En el lugar se observó una motocicleta abandonada marca Kingo Color rojo con placa de control NI1913 Que verificado el alfanumérico, lo que corresponde casis y motor Tendría denuncia de robo en fecha 15 de junio Posteriormente esta motocicleta fue trasladada a dependencias de DIPROVE para fines investigativos Lo característico de este caso es que las personas que habrían robado dicho motorizado Procedieron al pintado de los aros de la motocicleta con aerosol Asimismo sustrajeron la placa de control, esto con la finalidad de evitar la identificación por parte de sus propietarios Pero dicha motocicleta ha sido recuperada Luego tenemos el caso de robo agravado de una motocicleta Hecho que se habría suscitado el 15 de junio del presente año Ahora es 20.00 aproximadamente En el barrio Progreso y mediaciones de la empresa de agua EPSA Tenemos que en fecha 15 de junio, ahora es 23.30 aproximadamente Se hace presente en dependencias de DIPROVE Una persona de sexo femenino a sentar la denuncia del robo de su motocicleta Con placa de control brasilera QLB4846 Hecho que se habría sucedido a horas 20.00 en el barrio Progreso Posteriormente en fecha 16 de junio, ahora es 11.00 En la comunidad de Villas Rojas se logra recuperar dicha motocicleta que se encontraba abandonada De igual manera informar a la población que dando cumplimiento a los diferentes requerimientos fiscales Se procedió a la entrega a sus propietarios de cuatro motocicletas Las mismas que han sido recuperadas en los últimos días Muchísimas gracias Gracias Gracias